Música Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona de este jueves, mi nombre es Karol Martínez y te presento la información más relevante. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante Díez, adelantó que los estudiantes en el estado no regresarán a clases este primero de junio. En un video filtrado en redes sociales, la titular de la dependencia estatal sostiene una reunión virtual con el gremio en la que les adelanta que aún están afinando detalles, pero será el mandatario estatal Diego Sinué Rodríguez Vallejo quien confirme esta decisión. Los más de un millón y medio de alumnos en Guanajuato abandonaron las aulas desde el pasado 17 de marzo por indicación de la Secretaría de Salud ante la contingencia sanitaria. Música El Instituto Mexicano del Seguro Social no ha querido compartirles esta información. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato encontró 14 observaciones en el municipio de Salamanca por la adjudicación de 22 mil luminarias contratadas a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, así como por el arrendamiento de una camioneta blindada a una empleada de esa misma empresa. En suma, se trata de irregularidades por 43 millones de pesos ejercidos en compras y contrataciones sin licitación. En el informe que la ASEG entregó a la Comisión de Hacienda del Congreso de Guanajuato, la instancia auditora considera que el municipio de Salamanca, que encabeza Beatriz Hernández Cruz, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables. Música Quédate en casa y quédate pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Música Música